Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, las declaraciones de Rivaldo acerca de Marcelo Gallardo, las malas noticias con Artur Melo y Neymar que la vuelve a liar gorda en París, no creerás lo que está pasando. ¡Vamos a ello! ¡Chicos! Sobre todo, no os olvidéis de dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando son un nuevo video y así estar a la última de las noticias del fútbol. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro video para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a analizar varias noticias interesantes, lo último de Neymar en París, se ha liado gordísima con el brasileño. Te vamos a revelar por qué ha sido, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del video. Vamos a hablar ahora chicos, primeramente sobre la renovación de Messi, a ver cómo está el asunto y es que aunque en las últimas horas el director deportivo, Erika Vidal, se mostraba optimista con respecto a la renovación de Lionel Messi, mundo deportivo enfría los rumores. El argentino acaba contrato con el Barcelona en 2021, pero podría irse cuando quisiera y por eso en Camp Barça hay cierta inquietud, pero es un tema que de momento solamente manejan el presidente Josep Maria Bartomeu y el padre del jugador, de manera que las conversaciones van fluyendo, pero sin prisas por ahora, pero en la máxima discreción. Y es que chicos, el Barcelona tiene todo lo que queda de mes de noviembre y el mes de diciembre para evitar que Messi pueda estar libre para negociar con otros equipos. Sí que es verdad que ha dicho Messi en varias ocasiones que no piensa salir del Barcelona, pero haría bien el Barcelona de evitar la más mínima posibilidad de fuga del argentino. Vamos a hablar ahora chicos de varios aspectos de la entrevista de Gerard Piqué al Mundo Deportivo en el vídeo anterior. Hablemos sobre su anuncio de la retirada en 2022, pero habló de otras cosas y fue una entrevista que dio bastante jugo. Ya sabéis que Piqué se moja siempre, el catalán, aunque no es autocrítico con la situación de juego del Barcelona, no cree que el Barcelona esté tan mal como se dice en la prensa o comentan algunos aficionados. Creo que hay bastantes jugadores que llevamos muchos años y sabemos que en el Barça no solo vale ganar, sino que también hay que jugar bien. Obviamente lo intentamos desde el principio de temporada, pero hay veces que cuesta más que otras. Hay que asimilar distintos movimientos, distintas formaciones tácticas, dependiendo de los jugadores a veces de otra. Vienen jugadores con roles distintos en otros equipos y en el Barça su rol cambia. Sabemos que tenemos que jugar mejor. Es algo que sabe todo el mundo dentro del vestuario, pero si vamos primeros tampoco estaremos jugando tan mal como la gente opina, sobre todo los medios. Comentó Gerard Piqué, el 3 a pesar de sus palabras es exigente con los suyos y cree que las victorias harán que el equipo coja confianza y sensaciones de cara a lo que viene. Nuestra exigencia siempre es máxima, estamos intentando mejorar en lo que es el juego. Creo que la mejor ayuda para que el juego mejore es ganar porque las victorias te dan confianza. La primera victoria después de dos derrotas ante el Celta nos ha ayudado y ahora esperamos repetir ante el Leganés para seguir arriba en la clasificación. Eso comentó Piqué. Por otra parte, hace unos días salió un titular de otra entrevista que dio El Defensor en el que decía que dormía solo 4 o 5 horas diarias por su nuevo trabajo como empresario. Piqué se encargó de desmentir esto y explicar que en los días de partido no ocurre eso. Yo lo que dije es que algún día duermo 4 o 5 horas, pero que en líneas generales y sobre todo los días de partido, duermo 10 horas por la noche y 2 horas de siesta. Sí que es verdad que hay algunos días que duermo menos, pero no solo por organizar esto, sino porque me gusta la NBA y los partidos son tarde y estoy convencido de que hay más gente, apuntó Piqué. Además, Piqué sobre su rutina de trabajo comentó en palabras textuales, a veces llevamos el mundo del fútbol con un rigor y una disciplina que es importante, pero que a veces eso no te da los resultados. Hay un cúmulo de cosas que son las que te dan el rendimiento. El dormir, la alimentación es muy importante, pero hay otras cosas como entrenar bien, estar mentalizado antes de los partidos. Hay muchas cosas y al final intento cumplirlas todas. Si llevo 12 años en el Barça y 16 desde que debuté, no es por azar, sino porque tengo unas rutinas que intento cumplir y que me han funcionado. También analizó si con Valverde se vive más tranquilo que con otros entrenadores. Piqué fue claro y reconoció que con todos los técnicos se vive igual por la exigencia y la filosofía del Barça. Eso de que se vive mejor con Valverde, yo he vivido con todos los entrenadores igual, en el sentido de que todos quieren trabajar para intentar ganar. Antes que Valverde estaba Luis Enrique y no noto la diferencia. La gente tiene su propia imaginación y también lo que lee en prensa y tal. Nosotros los jugadores intentamos hacer nuestro trabajo e intentar ganar. Aunque vayan pasando los entrenadores, la filosofía del Barça es tan única y distinta que todos los que vienen plantean los mismos entrenamientos, dinámicas y ejercicios. Cada uno con sus matices, pero llevamos entrenando igual desde que yo llegué al club. Tener la pelota, ejercicios con el balón, muchos partidos, mucha posesión. Así que pensar que con Valverde se vive mejor, se vive igual que con todos los otros. Eso es lo que comentó Gerard Piqué, que para finalizar dejó la puerta abierta a la vuelta de Neymar al Barça. Igual que a trabajar con Roger Federer si el suizo se decidiese. No lo sé. Es una pregunta que son dos cosas totalmente distintas que dependen de muchas cosas. Pero al final nada es imposible en el mundo del deporte. Cosas que parece que nunca van a pasar, pasan. Lo que haría simplemente sería esperar, observar y ver si suceden o no. Por tanto chicos, Piqué hizo un verdadero análisis minucioso a lo que es la actualidad del Barcelona. Vamos a analizar chicos ahora unas declaraciones de uno de los jugadores más prometedores que estuvo a punto de llegar a la Barcelona. Pero que finalmente decidió irse a la Juventus de Ligue. Que respondió a Kluivert con las declaraciones de este último diciendo que debía estar arrepentido de no haber ido al Barcelona. Contestó en palabras textuales de Ligue. Estoy feliz, no me arrepiento de haber fichado por la Juventus. Rotundamente comentó el holandés y aseguró no haber hablado con Kluivert al respecto. No le hablé de mí. Entiendo que es una suposición. De Ligt entiende que las palabras que dijo Kluivert se hayan magnificado por ser uno de los grandes del fútbol holandés. Supongo que el hecho de que provenga de alguien como Kluivert puede hacerlo más creíble. Pero no le comenté nada sobre mí, repitió. El futbolista siempre supo que no lo iba a tener fácil. Sabía que con lo que se pagó por mí se me miraría con lupa. Y todo empeoró tras el partido ante el Nápoles. De Ligt aún está en periodo de adaptación y espera seguir mejorando día a día. Hago un esfuerzo adicional. Tengo el aprecio de mis compañeros de equipo y los fanáticos. Estoy feliz como me va todo. De todas maneras chicos, de Ligt no puede decir lo contrario. No puede decir no, es que estoy arrepentido y quiero irme a Barcelona. No puede decir eso. Por tanto está obligado a decir que no está arrepentido. Aunque lo esté, de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que de Ligt a pesar de sus declaraciones está arrepentido o no de fichar por la Juventus? Vamos a analizar chicos unas declaraciones de un ex azulgrana de Rivaldo. En las que habla del posible sustituto de Valverde de Marcelo Gallardo. Cabe señalar que los rumores en torno a la posible llegada de Gallardo al Barcelona se acrecentaron en los últimos meses en Argentina. Sobre todo en el tramo de la temporada en que el equipo de Ernesto Valverde no respondía sobre el terreno de juego. Más allá de buenos o malos resultados. Unos rumores de los que se hicieron eco en algún sector de la prensa española. Rivaldo habló para Betfair y a pocas horas de la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo en Lima comentó Sí, claro, que creo que podría entrenar al Barcelona. Está preparado para hacerlo. Su trabajo en River está siendo fantástico. El año pasado ya ganó la Libertadores. Está en disposición de poder asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barcelona. Por otro lado, Rivaldo manifestó que quiere que Flamengo gane la Copa Libertadores. Pese a que él jugó con el Corinthians. Yo por ser brasileño apoyaré al Flamengo. Por tanto, chicos, aquí deja Rivaldo su impresión sobre el futuro técnico del Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro brasileño. En este caso de Artur Melo. Que después de su buen rendimiento con el Barcelona hará que el propio club tenga que pagar más por él. En verano de 2018 Artur Melo llegó al Barcelona como uno de los futbolistas de perfil Xavi. Que podían ayudar al equipo azulgrana a mantener la apuesta por un estilo de posesión a partir de un centro del campo creativo. Costó 31 millones de euros fijos. Pero el club catalán y el gremio de Porto Alegre acordaron el pago de 9 más en variables. Algunas de las condiciones pactadas en el contrato de Artur ya se han cumplido. Como por ejemplo, que el brasileño jugase más de 10 partidos. O que se proclamara campeón de la Liga Santander con el conjunto azulgrana. Y dado que el ex de gremio tiene cada vez más peso en el equipo de Valverde. Todo indica que el pago del resto de variables se va a ejecutar tarde o temprano. Según las informaciones procedentes de la prensa brasileña. Dos de las cláusulas que ampliarían el pago del Barcelona al ex equipo de Artur. Son que el mediocentro gane la Champions League con el equipo catalán. Y que renueve su contrato. Aunque la primera corresponde al rendimiento global de todo el equipo. La segunda parece que se acabará cumpliendo tarde o temprano dado su buen papel. En su primera temporada Artur empezó maravillando por su talento. Pero no acabó de ganarse un puesto como fijo. Y cuando era titular solía ser sustituido. Sin embargo, en la presente campaña parece mucho más asentado en el equipo. Y ha dado un paso adelante tanto en el aspecto físico como en su atrevimiento a sumarse al ataque. Artur llegó de Brasil como mediocentro posicional. Pero en el Camp Nou le tenían reservado el rol de interior. Que requiere también que el centrocampista se incorpore al ataque. En su primer año Artur se limitó a ser un jugador de apoyo para la salida de balón desde la zona defensiva. Pero está experimentando una evolución muy interesante. Por tanto, chicos, el Barcelona que tendrá que desembolsar un extra después de lo que pagó por él al gremio. Vamos ya, chicos, con la última noticia. Y es que se ha liado gorda de nuevo en París por el viaje de Neymar a Madrid a ver la Copa Davis junto a Piqué y a Jordi Alba. Le preguntaron a Tuchel si le había gustado el viaje de Neymar a Madrid y contestó en palabras textuales ¿Me gustó? No, para nada. El entrenador del París, Tomás Tuchel, no aprobó el viaje de su superestrella Neymar a Madrid el martes para asistir a la Copa Davis, según ha asegurado este jueves en la capital francesa. Como entrenador, ¿me gusta este viaje? En absoluto, está claro. Pero, ¿es hora de perder la cabeza? Ha asegurado en vistas a la preparación del partido ante el Lille. El jugador brasileño ya estaría listo para jugar contra el equipo del norte de Francia después de más de un mes de ausencia debido a una lesión en los isquiotibiales. Neymar estuvo el martes en la capital española invitado por Gerard Piqué, organizador del renovado torneo y en compañía también de Jordi Alba. ¿Qué puedo hacer? No soy su padre, no soy la policía, soy su entrenador. Eso es lo que dijo el entrenador. Hizo el entrenamiento del miércoles, fue muy profesional durante estas dos semanas, hizo más que los demás, hizo entrenamiento con el grupo, trabajo individual. Esto es, por tanto, chicos, lo que dijo Tuchel sobre Neymar. Un Neymar que no ha tardado en contestar o, por lo menos, se puede suponer que lo hizo en redes sociales. A estas declaraciones de Tuchel, Neymar ha colgado un enigmático mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que filosofa sobre la vida, comenta en palabras textuales. En esta vida tenemos algunos problemas, pero cuando te preocupas, los conviertes en el doble. No te preocupes, sé feliz. Por tanto, chicos, esta reflexión parece que pueda ir hacia el entrenador o puede ser casualidad. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta respuesta de Neymar al toque que le ha dado el entrenador en sus declaraciones? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!